Amigos, amigas, soy Daki Gómez, bienvenidos a mi canal MisterDaki. Hoy vengo a hablaros, porque muchas consultas me hacéis, de cómo vestiros para presentar vuestra startup o vuestro producto. La verdad es que me doy cuenta que cuidáis hasta el mínimo detalle vuestro producto, el packaging del mismo, el desarrollo, la imagen corporativa, pero después falla un poco vuestra imagen. No va acorde con la misma y hay que tener en cuenta que un inversor, primero a efecto visual, va a fijarse en vuestro aspecto. Habéis trabajado un stand precioso, vuestro producto es maravilloso, pero si no vais acorde con todo eso, no se van a fijar en vosotros. Sin embargo, si vais acorde con vuestro producto, yo creo que se fijarán a la primera. Después, por supuesto, tenéis que tener un producto que esté a la altura, que se merezca esa oportunidad y esa inversión, pero la primera oportunidad os la va a dar vuestro aspecto. Esto es así, vuestra imagen. Claro, muchos me rebatís a esta cuestión, diciéndome, no, mira a Steve Jobs, que iba siempre con su suéter de cuello alto y sus vaqueros, claro, imagínatelo, mira. No. Como podréis comprobar por las fotos, al principio Steve Jobs llevaba corbata, llevaba pajarita, llevaba chaleco, se arreglaba al máximo para que todos aquellos que tenían que invertir se fijaran en él, le dieran esa oportunidad fijándose y diferenciándose en el resto de sus competidores a la hora de presentar algún producto. Sí que es verdad que yo les contesto, hago así siempre más o menos, que viene a decir como, cuando seas Steve Jobs, viste como te dé la gana. De momento, hay que llamar y ser una referencia en cuanto al estilo y ir acorde con nuestro producto. Y, por lo tanto, también Steve Jobs lo que nos comentaba en muchas ocasiones en algunas entrevistas que hemos leído sobre él, es que, bueno, al final este era ya su uniforme de trabajo, su uniforme fetiche. Sabemos que todos tenemos una prenda que nos empodera, que nos da una confianza absoluta y, en este caso, él, ese look era el perfecto y, entonces, bueno, pues siempre lo utilizaba para presentar. También dicen que las grandes mentes tienen siempre la misma ropa preparada, como puede ser Mark Zuckerberg, también de Facebook, para así no tener que tomar decisiones a la hora en pensar en qué ponerse y las utilizar en tomar decisiones más importantes. Entonces, bueno, ellos tienen sus uniformes de trabajo en este sentido. Pero nosotros, como no somos ni uno ni el otro, de momento debemos cuidar mucho nuestro aspecto. Y con esto no estoy diciendo que llevéis pajarita, que llevéis corbata, que llevéis traje, sino simplemente que aquello que llevéis lo llevéis en condiciones. Que aquello que llevéis os quede bien. Sea de vuestra talla, mirad la hechura, mirad... Sí, porque hay veces que vamos un poco, bueno, esto me queda bien y ya está. No, nos tiene que quedar perfecto. Tiene que verse que es como... que nos queda como un guante. Da igual que se trate de unos vaqueros y un polo que se trate de un traje con una camisa y una corbata. Nos tiene que quedar siempre perfecto. Porque así conseguiremos ganarnos ese primer punto, esa valoración de inicialmente efecto visual, ¡bum! Somos el referente frente a otros muchos. Hoy por hoy, la situación conforme está el mercado, os recomiendo eso. Que destaquéis. Que destaquéis, pero no por llevar un amarillo chillón. O sea, porque este producto lo lleve. No por llevar un amarillo chillón y super cantarín. Sino por ir acorde. La gama cromática. Esa línea. Esos pequeños detalles. Un pañuelo en el bolsillo. No sé. Un reloj deportivo. Si vas en un estilo más sport. No sé. Que cuidéis esos pequeños detalles. Y por supuesto, ya os digo, el conjunto. Tiene que ser perfecto. Otra de las cosas que tenéis que tener muy en cuenta es vuestro calzado. El gran olvidado, pero, como decían, los zapatos nunca mienten. Entonces, que estén limpios, que estén en condiciones, que no estén rotos. Si lleváis zapatillas o calzado deportivo, no lleves zapatillas de correr, salvo que tengáis un producto deportivo y queráis promocionarlo de esa manera, llevad, pues bueno, zapatillas de vestir, por decirlo de alguna manera. Unas sneakers. Pero siempre estén en condiciones. Limpias, impolutas. Y ya os digo, que vayáis cómodos. Porque una persona que se siente cómoda al vestir, se siente segura. Y al sentirse segura, esa seguridad la transmite. Y entonces no tiene que estar pensando en, me aprieta esto de aquí y me molesta que yo vaya. Yo sé que muchos de vosotros diréis, no, yo estoy seguro en pijama. Ya, pero no es. El pijama no es un informe válido para la presentación de ningún producto. Y por supuesto ya os digo, el conjunto. Tiene que ser perfecto. Y yo creo que con esto prácticamente os lo he resuelto todo. Si tenéis más dudas, no dudéis en un segundo, en escribirme a blacon.com. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, darle like. Seguidme si no me seguíais. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!